Hoy celebramos el Día Mundial contra la Falsificación y cabe que nos preguntemos de manera legítima qué es lo que podemos hacer desde los gobiernos, desde las administraciones públicas para luchar contra la falsificación. Lo que estamos haciendo hoy es un buen ejemplo puesto que lo estamos haciendo colaborando con Portugal y sin duda el primer elemento que hay que tener en cuenta es el de la cooperación internacional. Como es bien sabido, las mafias que se dedican a colocar productos falsificados en nuestros mercados no entienden de fronteras. Este tipo de delincuencia utiliza sus redes logísticas para moverse por todo el mundo, por tanto la respuesta de los poderes públicos debe ser también internacional y coordinada. En ese sentido nosotros valoramos muy positivamente iniciativas de colaboración bilateral como es nuestra colaboración con Portugal, pero también iniciativas en el marco de la Unión Europea y en un marco más amplio amparadas con otros países y por diferentes organizaciones, puesto que como he dicho anteriormente, para luchar precisamente contra las mafias, tenemos que operar en los mismos ámbitos geográficos que las mafias, es decir, globalmente. Sabemos que el fenómeno de la contrafacción es altamente prejudicial a la economía nacional, pues implica millones de euros de ventas perdidas y de milhares de empregos perdidos en Portugal. Como forma de combatir este flagelo, creó-se en 2010 el Grupo Anticontrafacción, constituido por entidades del sector público y privado, con el principal objetivo de consertar esfuerzos, compartir buenas prácticas, hacer el intercambio de información estatística sobre la aprehensión de productos contrafeitos y, muy importante, hacer acciones de formación y de sensibilización de la opinión pública para esta temática. Sin duda, este es un momento en el que tanto las empresas como los propios ciudadanos son altamente vulnerables. La auténtica dimensión del problema ha sido puesta en perspectiva por el último informe sobre el estado de situación realizado por el WIPO a través del Observatorio Europeo de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual. Este informe destaca la importancia que tenían los derechos de propiedad intelectual para la economía de la Unión Europea y ante cualquier recuperación. Las organizaciones criminales a las que se dedican al delito de propiedad industrial son organizaciones criminales que están ubicadas en diferentes países del mundo. Estas organizaciones no solo distribuyen y comercializan los productos, sino que también hemos encontrado como realizan desde cero la producción, la manufacturación del producto. Algo que para nosotros, y quería recargar, es importante porque en ninguna de las ocasiones hemos encontrado que guardara las medidas de calidad, ninguna medida de seguridad. Importa de ir presente que la contrafección es un ilícito criminal con una reducida sensibilidad social y, por tanto, de algún modo lo acepta en términos sociales. Y es importante no esquecer que acaba por ser una práctica nociva en términos de concurrencia leal entre los operadores y también, en el fondo, un crimen precedente a otras situaciones de ilícito como el planteamiento de capitales. Y por eso, ahí, a su importancia en el combate como forma de los tributos. Por otra parte, estamos ya iniciando la etapa de la reconstrucción después de la pandemia, reconstrucción económica y laboral y, por tanto, cada vez son más necesarios los recursos que tengan los gobiernos para poder pagar toda la factura de gastos sociales que hay que satisfacer. Las falsificaciones no generan ningún tipo de ingreso, ningún tipo de impuestos, como sí lo hace el comercio legítimo, como sí lo hace el comercio auténtico. Por tanto, animamos a los consumidores, tanto portugueses como españoles, a decir no a la compra de productos falsificados por todo lo que significa del riesgo para su salud y para su seguridad y la de sus familiares, porque detrás esconden grandes magias organizadas y también porque no generan ningún tipo de riqueza para el país en un momento en el que necesitamos más que nunca ese tipo de impuestos. A Unión de Marcas colabora con las autoridades nacionais en la fiscalización, en la partilha de informaciones y apoya, aún, acciones de formación y fiscalización en la área de defensa de los derechos de la propiedad industrial. Este año, que salimos de un confinamiento donde muchas personas están en casa, dinamizan sus negocios de venta, de contrafacción y los consumidores compran más online, es fundamental alertar los consumidores y defender los derechos de los titulares de las marcas protegidas.